Vieron la necesidad de crear los balones que pudieran durar mucho tiempo. No sé, que pudieron usarlos en el cemento, en la calle, en la terracería, donde sea. Entonces, de ahí nace la misión de esta fundación que se llama One World Footwork Project. Entonces, ellos crean este balón, lo patentan, lo presentan a diversas compañías y la compañía Chevrolet a nivel internacional le apuesta al proyecto y financia el proyecto. Nosotros como FESA, como Fundación del Empresario Sonorense, somos beneficiados por medio de esta organización de recibir 5.500 balones. Son la donación que recibimos nosotros en el Estado de Sonora. Nosotros lo dividimos en Obregón, Hermosillo y Nogales. Nogales siempre peleando también la igualdad. Nos quedamos, lo dividimos en tres partes iguales y nos quedamos aquí en Nogales para hacer este proyecto con 1.700 balones. La dinámica de distribución de los balones es muy interesante porque nosotros no vamos a hacer una entrega masiva, no vamos a convocar a 1.700 niños para entregarles 1.700 balones, sino todo lo contrario. Y es una parte donde nosotros como Fundación Empresarial tenemos la disposición de trabajar en este esquema empresarial, buscando el mayor impacto en la comunidad. Entonces, nosotros nos acercamos obviamente con el Centro del Deporte, que nos abrió las puertas para ver cuántas ligas de software había aquí en Oales, para trabajar con niños, a las escuelas, para ver cuántas escuelas había, y con las organizaciones de la sociedad civil encabezada aquí por Carolina, porque nosotros tenemos que entregar tres balones por escuela máximo, porque la intención es que cada balón tenga a 22 niños alrededor. Entonces, estamos hablando de que aquí en Oales, con 1.700 balones vamos a impactar, o esperamos tener un impacto de 37.400 niños. Esa es la meta que nos estamos proponiendo.